Buenos días a todos, mi nombre es María Fernanda Naya Vásquez, represento a la Escuela Adolfo López Mateos de la Comunidad de Río Verde del municipio de Bacalar. Mi tema es la igualdad de género. Mi cuento se titula El Sueño de Monce. Hace mucho tiempo en un pueblo vivió una muchacha que era hija única, ella tenía 18 años, estaba por terminar el bachiller, su nombre era Montserrat, siempre había querido ser doctora, pero su padre le decía que no, que el estudio solo era para los hombres. Montserrat había estudiado gracias a su mamá, pero cuando ella murió sus posibilidades de estudiar disminuyeron, porque su padre no la apoyaba. Cuando Montserrat se graduó del bachiller, su padre le prohibió estudiar en la universidad y le dijo que ella tenía que mantener la casa limpia y ordenada, como lo hacía su madre. Semanas después, Montserrat recibió una llamada de su prima Raquel, quien le dijo que había conseguido un trabajo en la Ciudad de México. Montserrat le dijo que con gusto aceptaba, pero que su padre no la dejaba salir, y menos para ir a trabajar. Raquel le dijo que ella la podía ir a buscar al otro día hasta su casa, y que estando en la Ciudad de México, también podía estudiar la universidad. Montserrat se entusiasmó mucho porque quería estudiar, y dijo que sí, sin pensar en la reacción de su padre. A la mañana siguiente, se fue a trabajar muy temprano el padre de Montserrat. Después de un rato, llegó Raquel a buscarla. En ese momento, Montserrat estaba haciendo su maleta para irse con Raquel. Ya cuando se iban, Montserrat le dejó una nota a su papá, pidiendo disculpas por dejarlo, pero si no se iban, nunca cumpliría sus sueños. Raquel y Montserrat viajaron juntas hasta la Ciudad de México. Cuando llegaron, Raquel acompañó a Montserrat a inscribirse a la universidad. Y después, Montserrat fue aceptada en la escuela. Después de varios años de esfuerzo y haber tenido que dejar a su papá, Montserrat se graduó siendo una gran doctora. También viajó por muchos lugares, conoció varias culturas y lenguas, sin descuidar su trabajo. Un día, mientras Montserrat trabajaba en el hospital, llegó un señor muy enfermo. Ella lo fue a atender. Al preguntarle su nombre, y él respondió, supo de inmediato que era su padre. Al terminar la consulta, Montserrat le dijo a su paciente que ella era su hija. Su papá se sorprendió al verla cumplir su sueño y le pidió disculpas por haberla ofendido en el pasado y haberle dicho que no lo iba a lograr por ser mujer. Montserrat aceptó sus disculpas y en cuanto se curó su papá de Montserrat, lo llevó de viaje y ahí mejoraron su relación de padre e hija. Cuando regresaron, Montserrat llevó a su papá a vivir con ella, para que ninguno estuviera solo y se hiciera en compañía mutuamente. Yo me inspiré en esta historia porque hace muchos años el machismo gobernaba a las mujeres y no les permitía hacer lo que ellas querían. Por eso, diputados y diputadas, hagamos que las leyes se cumplan para garantizar una igualdad de género, donde las mujeres sean libres de elegir un estilo de vida, que el hombre y la mujer tengan las mismas oportunidades de estudio y de trabajo. Porque las mujeres también tienen derechos y no somos frágiles ni débiles, sino fuertes y soñadoras, unos sueños que nunca se pueden romper. Porque aunque somos mujeres, no somos de cristal y lo podemos lograr y hacer las mismas actividades que los hombres. Gracias. Gracias.